Hola a todos y bienvenidos otra vez al canal de vida salvaje hoy tenemos no solo un vídeo el refugio sino que encima va a ser un bivac vamos a pasar aquí tres días es decir acampar dos noches eso explicará el mochilón que traído hasta aquí que ha sido una auténtica matada hacía un montón que no cargaba con una mochila tan pesada pero nada hemos venido un poco tarde así que ahora vamos a comer rápido y empezamos a currar no sé si os acordáis en el último episodio este tronco así enorme de aquí lo intentamos abrir y no fuimos capaces así que lo dejamos secar un tiempo y vamos a probar ahora de nuevo a ver si conseguimos dejarlo hecho el tronco empezó a abrir por aquí que era una grieta que han sospechamos un poquillo de que pudiera ir por allá así que ahora vamos a intentar como hacemos siempre con el hacha colocarla en el camino bueno e intentar reconducir la apertura la verdad que está siendo una auténtica matada pero ya ha empezado a sonar crujido de que podría estar abriendo y como veis estas tres cuñas no están puestas tan juntas por nada sino es que cada una de ellas está sosteniendo presión porque yo creo que la parte baja no ha llegado a abrir así que vamos a tener que hacer una cuarta y a ver si con cuatro cuñas podemos ir ya apañando bueno el hacha está atascado tenemos las tres cuñas ahí así que ahora tenemos que fabricar una más y no tenemos el hacha por lo tanto turno del nomad a darle aquí un poquito de caña le hemos dado la vuelta porque ya os digo que está siendo una pasada intentar abrir esto y como veis tiene esta raja de aquí de que se estaba abriendo para un lado así que nada cogemos el hacha y reconducir otra vez hemos hecho mucho progreso ahí en el tronco y aunque para vosotros haya sido un pequeño fragmento del vídeo os aseguro que en tiempo real ha sido mucho más de una hora ahora lo que vamos a hacer va a ser parar descansar un poquito y mientras tanto voy a ir encendiendo ya un fuego porque como hemos venido por la tarde y estaba chispeando al principio no quiero jugarme la que llegue la noche y sea más complicado encender así que nada tengo aquí este avellano seco vamos a por ello vamos a abrirla un poquito más vamos a hacer ahora unos palos emplumados con esto lo vamos a hacer con este puco no sé si habréis estado al tanto pero es uno de los nuevos diseños que ha sacado joker de nuestro compañero jose sabater os dejo que le echéis un vista un vistazo aquí pero ya hablaremos de él en otro vídeo la verdad que es una maravilla ya veis que tenemos ahora plumas suficientes para lo que es la yesca vamos a proceder ahora a hacer palitos finos un poquito más gruesos hasta que ya sean palos palos ya tenemos aquí una cantidad importante de plumas palitos finos por ahí abajo que no sé si verán así que nada cuchillo ferrocerio y ascender y 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 es una tienda con dos ponchos polacos así que nada vamos a por un palo central y a montarla he vuelto aquí donde los avellanos y mirad este de aquí que me da hasta pena usarlo para palo central porque está seco seco veis que no tiene hojas arriba y es que es recto recto como una vela y Y y y y y y y y es la segunda vez que intento montar esta tienda y la primera en la que puedo decir que lo he conseguido así que no esperéis que esté muy perfecta el palo no sé si se verá lo he cortado demasiado así que he tenido que calzarlo después con una roca y lo he puesto luego demasiado calzado o sea que entró justo de largo pero bueno ya veis que es una tienda la verdad que realmente bonita está hecho de algodón todo o sea son dos ponchos de algodón esto es bushcraft puro y duro bueno al final entre que montábamos tiendas hacíamos el fuego y merendábamos nos hemos distraído un poquillo pero nada vamos ahora a rematar el tronco y así ya mañana vamos a avanzar el refugio un montón bueno no sé qué tal se verá nos estamos quedando ya sin luz y como veis llevamos toda la tarde literalmente toda la tarde para abrir el tronco así que yo creo que esta es una buena representación de la desesperación que tenemos en este momento hemos hecho esta cuña enorme y ya puede funcionar porque si no vamos a decir que hemos estado toda una tarde para abrir un tronco y no hemos podido está en el punto en el que si la volvemos a meter rebota hacia arriba así que voy a intentar darle un golpe fuerte se puede romper y si se rompe ya seguimos mañana o puede entrar y continuar intentando abrirlo vamos a ver que sale un poquito no se ha roto pero como vemos ha saltado la cuña vamos a seguir intentando abrirlo otra manera las diez y media van a dar ya casi llevamos ya os digo desde las cinco aproximadamente puede parecer patético y en cierto modo lo es pero es que es el tronco con diferencia más complicado ahora parece que está abriendo vamos a ver si esta es la definitiva y podemos irnos a cenar ahí está una más a la que queda en pie bueno vamos yo creo que vamos a separarlo ya casi a mano con el hacha vamos a ver uno ahí ahí está este era el tronco más grueso también por lo que tenía que ser el primero en colocar en la nueva pared así que ya mañana empezamos a montar esa pared y yo creo que con todo el material que tenemos si no completa del todo va a quedar muy muy avanzada bueno pues al final hemos acabado a las 11 y 5 estamos ahora revivando un poco el fuego y nada vamos a cenar a relajarnos un rato y ya a sobar bueno ya está todo prácticamente recogido tengo ahí mis herramientas y demás que meter ahora en la tienda y nada entro al saco yo también a dormir se nos ha hecho súper tarde os pondré ahora la hora que es pero bueno nos vemos mañana voy a esperar ahora que se rebaje el fuego y nada a seguir currando y 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 qué y y y y Bueno, yo eso con el sueldo o algo, ya se me hace casas y luego lo mezclas Y luego tomes un poco de agua, manzana y tal, y haces masa, te lo comes Que joder No sé si lo estará apreciando la cámara, pero desde que nos hemos levantado ya vamos así con una lluvia bastante fina, un ligero chispeo Pero bueno, hemos puesto aquí en el fuego troncos gordos para que se crea ahora una pequeña cama de brasas Y vais a ver por qué, es porque hoy tenemos algo un poco especial, muy muy excepcional en mi canal Y es que en mis vídeos, siempre que como fuera, veis que hago apaños así, bastante chapuceros para salir al paso Pero hoy nada, hoy quería exigirme un poquito más, hoy tenemos el Pucco, hoy tenemos la tienda Labu Así que vamos a seguir con la estética Buscraft Y tengo aquí este horno holandés, es de hierro fundido Como veis, anoche le metimos unas alubias para un plato que vamos a hacer hoy para comer Es un horno para cocinar así en exterior, en campamento, veis que tiene las patas para poner sobre las ascuas Como vamos a hacer ahora Pero la tapa también tiene estas tres patas de aquí Que nos sirven para apoyarla Y utilizarla como sartén, es decir, podemos seguir usando esto para cocinar sobre el fuego Que es lo que vamos a hacer ahora Y ya veis que lo que vamos a hacer va a ser huevos revueltos y bacon Para empezar ahí el día con mucha energía y darle caña a esa pared que nos falta Bueno, como veis ya tenemos aquí el bacon, pintón que tiene Vamos ahora a darle a los huevos, a ver Vamos ahora a darle a los huevos, a ver Pues ya estaría Ya veis que desayuno, comparad esto con cualquiera de los otros que me suelo hacer en los bivacs Ya vemos ahí como tanto la espátula como la tapa sartén están cumpliendo de maravilla Para limpiar estas ollas, o sea hornos o sartenes de hierro fundido Lo que hay que hacer es ponerlas en el fuego para que estén calientes Y cuando están calientes les echamos un chorro de agua caliente o al menos tibia Porque si la echáramos fría pues podría rajar o lo que fuera Y rascamos y ya veis, o sea sale, se despega todo sin problema Después de limpiarla lo que haríamos sería dejarla sobre las brasas para que se evapore todo el agua Y ahora con un chorrín de aceite lo extendemos por toda la superficie Yo ahora lo estoy haciendo con una servilleta de papel Pero esto idealmente habría que hacerlo con algodón o algo que no dejara así residuo Y nada, dejamos que el propio calor abra el poro del hierro Absorba este aceite Y nos va a quedar listo para usar y totalmente protegido del óxido Por fuera también, que esté toda su superficie Ahí, bien cubierta Simplemente siguiendo estos pasos queda una superficie antiadherente Y totalmente resistente No es como una antiadherente de una cazuela normal Que si se rasca ya pues se pierde Esto simplemente haciendo así Tenemos vamos, un instrumento o un material que va a durar más que nuestra vida Hemos revivado el fuego Vamos a dejar unos troncos gordos para que se rebajen a ascuas Y como va a llevar un rato, mientras tanto vamos a empezar ya a trabajar trayendo los troncos Vamos ya moviendo los troncos, trayéndolos al refugio Y a trabajarlos aquí un poco para empezar a colocarlos Bueno, ahora ya mis colegas han traído los dos troncos que abrimos ayer Están ahí quitando corteza Y yo lo que voy a hacer va a ser intentar dejar un poco más uniforme la superficie de estos troncos Ya que como vimos estaba llena de fibras y súper súper feo Y yo lo que lo dejo Bueno, ya tenemos los dos troncos mínimamente lisos. Ya os digo que no son los más bonitos, pero bueno, van a hacer su función de sobra. Empújalo tú, Maycol, para que quede al borde del todo aquí y se aproveche la máxima longitud. Bueno, como veis, se nos había olvidado quitarle la corteza en la parte de arriba y abajo, que prefiero quitarla ahí para que luego, cuando se apoye el resto encima, no se quede la corteza aquí, en estas zonas que no puedes acceder. Y solo hay que quitarla de esta parte. Así que nada, ahí está puesto, vamos ahora a atarlo bien. Empujo hacia ti un poco. Ahí, volcamos para adelante, más. Vale, quieto, quieto. Bueno, ya van dos troncos y todavía tenemos ahí y por aquí, donde los cortamos la otra vez. Vamos a traer todos los troncos gruesos que teníamos de aquí para tenerlos en el refugio y poder ordenarlos bien de mayor a menor y así colocarlos correctamente. A la cintura o al suelo. Dos. Tenemos aquí, como veis, un, dos, tres, cuatro troncos. Este ya le he quitado la corteza al borde para que esté listo para colocar y siguen trayendo de allí, que todavía nos quedan dos o tres más. Ya veis que de aquí a mañana esta pared de aquí va a estar mucho más avanzada de lo que está ahora. Bueno, gente, como veis ya tenemos ahora aquí todo el arsenal preparado y ya me diréis vosotros, de bocadillos de caballa con pan bimbo a un cocido así de alubias con chorizo, verdura y tal. Esto pinta muy, muy bien. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estaría. Un cocido de alubias con cebolla, zanahoria, patata, chorizo ni comparación con cualquier otra cosa que he hecho antes en Vivax. Un ratito de relax y volvemos ahora con los troncos. Bueno, como veis hemos subido ya la pared que nos faltaba casi a la misma altura que esta, prácticamente a la misma y como ya os he dicho, material tenemos de sobra. Así que antes de que se haga de noche voy a quitar la corteza de los laterales a este tronco y colocarlo. Lo de la corteza me lo preguntasteis en el último vídeo, igual algunos que no habéis visto la serie completa pues no lo sabéis, pero es básicamente porque la corteza retiene la humedad, entonces al estar la madera en contacto con esa corteza húmeda, pues se puede poner en mal estado antes. La vamos a poner aquí, igual lo giramos. Pero bueno, la vamos a poner aquí. Vás para acá, más para acá. ¡Qué fallo, ¿no? Igual será para este lado, ¿eh? Sí, está pastelado. Vale, nada, lo bajamos con cuidado. Habíamos pelado la corteza a uno de los troncos, pero resulta que no era la pared que estamos construyendo hoy, sino que era de esta otra. Así que ahora ya los hemos medido, tenemos estos dos troncos para esta pared y estos dos para la que estamos construyendo hoy. Ahora me voy a quedar quitando corteza hasta que anochezca el todo, no voy a grabar más, porque supongo que tampoco es algo muy interesante de ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya hemos puesto el último tronco, vamos a marchar ahora para casa. Ha habido mucho avance, esa pared está ya al 70%, tenemos los materiales de la siguiente. También hemos probado bastante material nuevo, la tienda de los ponchos, me ha gustado mucho, no es una tienda práctica en cuanto a lo pesada que es y demás, pero si mola el rollito bushcraft, a mí me ha encantado. El horno holandés, la verdad que también es una pasada. Yo no soy mucho de cocinar, pero esta vez lo he podido disfrutar y sobre todo el tema de la fritura, que es mucho más rápido, yo creo que la vamos a ver mucho más a menudo. Y por último, este cuchillo, el pucco de Joker, ya os lo enseñaré más en detalle, pero estas primeras impresiones que he tenido durante los tres días, me ha encantado también. Esto ya sin duda coge forma y como siempre, espero que os haya gustado. Si ha sido así, no os olvidéis de darle a like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía, y hasta la próxima.